Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien En esta ocasión les voy a enseñar prácticamente como saber de donde está fugando Si es que una bujía tiene aceite En esta ocasión estaba afinando un carro Y la bujía contaba con aceite prácticamente Ya saben que mis videos no me gusta hacerlos tan extensos Entonces vamos rápido con el video Bueno chicos la bujía prácticamente va así Esta es la parte donde entra el cable de la bujía o la bobina En dado caso de que traiga bobina o cable Si la bujía chicos tiene el aceite de la cuerda Hacia la parte de la cerámica que es donde entra el cable O sea de la mitad de la cuerda que se está Ya tiene de la cuerda para arriba Quiere decir que la fuga de aceite es del empaque de punterías Tienes que reemplazarle el empaque de la tapa de punterías Y se te va a solucionar el problema Pero si la fuga es de la cuerda De la mitad de la cuerda hacia abajo Hacia donde está el electrón Quiere decir que tienes problemas en los anillos Una forma es que te va a empezar a aventar humo blanco por el escape Aparte de tener el aceite en lo que viene siendo todo el electrodo y esta parte Este la bujía Bueno el escape va a empezar a aventar humo blanco Cada vez que aceleres se te va a bajar el nivel de aceite Por lo mismo de que se está consumiendo el aceite Y se está metiendo a la cámara de combustión Si eso llega a pasar hay que anillar el motor No hay otra forma Hay que hacerle una prueba de compresión Revisar la compresión Si tiene baja compresión hay que anillar el motor Gálame una suscripción chicos Si crees que lo que te estoy enseñando en los videos es útil Regálame una suscripción Somos poquitos Vamos creciendo poco a poco Espero llegar a más Eso solo puedo lograrlo si tu te suscribes Si tu le das like a los videos Para llegar a más gente Y si reproduces este video Pero entonces si chicos Prácticamente lo que tenemos que hacer Es revisar la bujía Ver en que parte está la fuga de aceite Recuerden Si está de la mitad de la rosca Hacia arriba Hacia donde está esta parte de la bujía Quiere decir que por el empaque de tapa de puntería Hay que reemplazar el empaque de tapa de puntería Y no va a pasar absolutamente nada Se va a solucionar el problema Pero si ya está en esta parte chicos En esta parte donde está el electrodo Y todo está manchado Y aparte te echa humo blanco por el escape Tienes problema en los anillos Y hay que anillar el motor Espero que les haya gustado el video Que les haya sido útil chicos Más que nada Nos vemos en un próximo video Espero que se suscriban Que le den un like Y nos vemos Y espero que estén teniendo un excelente día